Avanzamos por acá Grupo Renuente con los corridos en vivo Esto se llama Rey de un Imperio Rey de un Imperio es Sinaloa Él es el Mayo, hombre de historia Muy grande y muy firme, como una roca Y aquí en Gulichi nadie lo toca Él no es David, tampoco César Es Ismael y se le respeta En Culiacán, tierra querida Suena la banda y goza la vida Trae un equipo listo pa' pelear Contra los que vengan los van a tumbar El Rey es fuerte y el de a caballo Nunca en la vida podré tumbárselo Cuatro herederos Firmen es el trono pa' defenderlos Hay mucho rojo con los mallitos También Vicente y Serafín Siempre el pendiente Todo Imperio tiene soldados Allí invasores nos atacamos Arma letal del virus Andrax Y a los enemigos nos arremangan Número 20 Número 20 El de la suerte Esa es la sombra Que lo protege Muy empeñado Cuida en su vida Y lo respalda de noche y de día Señor Zambada Señor Zambada Virgen del imperio No hay quien lo mueva Nunca te he puesto Y Sinaloa Le pertenece Porque ha luchado Y se lo merece Y se lo merece